¡Muy buenas tardes! 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 ¡Métele velocidad! ¡Métele velocidad! ¡Adelante! ¿Cuál es la idea? La idea es que lleguen a tener galletas tipo así, tipo estas con un árbol, tipo más sencillas con estrellitas o que metamos ya alguna forma tipo un guante o simplemente todas más básicas, con el mismo colores o con un corazón o podemos meter una letra o ya un poquito más elaborado. Entonces lo que vamos a hacer es, te voy a compartir la receta que a mí me encanta, está en Thermomix, cuéntenos si hay alguno de ustedes que ya tienen la máquina. Yo la verdad es que trabajo todo, Leticia sabe que yo todo lo hago acá, se me hace lo máximo, pero finalmente es una receta que puedes hacer en otro tipo de procesador si es que no tienes esta. Me gusta y más para repostería, pero bueno. La vamos, es una masa sablé, esa masa la puedes utilizar para cosas más dulces, caladas, pero esta me encanta por la forma en que te quedan las galletas. Entonces lo que vamos a hacer es, búscala así en Cookidoo y te voy a dar los ingredientes de la receta, pero acá finalmente en la máquina viene ya todo estipulado. Entonces tú me vas diciendo si se ve bien, si se escucha bien, si tenemos alguna pregunta. Cuéntenos qué tanto hacen galletas en su país, me encantaría saber, y qué tanto hacen eso que hacen en Estados Unidos, ese intercambio de galletas, a mí se me hace lo máximo. Me encanta cuando la gente se reúne y cada quien agarra un poquito de galletas, se me hace súper chavos. Miren, vamos a hacer, tomemos nota, son 100 gramos de azúcar, 200 gramos de mantequilla en cubos, ok, vamos a colocar 370 gramos de harina, vamos a utilizar, no necesitas harina de alta proteína, nada, simplemente la harina tradicional, vamos a colocar un huevo, vamos a colocar un poquito de vainilla, a mí me encanta colocarle aceites esenciales para de limón, me encanta, o de naranja, algo así, vainilla y sal, eso es todo. Entonces vamos a empezar. Voy a colocar el azúcar, recuerda que simplemente selecciono la máquina, pongo tara para que me pese, y aunque ya para efectos de ahorita, ya lo tengo pesado, pero acá en la báscula me pesó. Entonces, me falló por un gramo, entonces bueno, no pasa absolutamente nada. Caro, perdón que te interrumpa, dicen que por ahí, creo que es tu tablet la que también está abierto al audio, y sí está causando feedback. A mí no me llega, pero yo creo que a la audiencia sí. Si nos das el favor, nada más de cerrarle el... Gracias, Caro. Ya, ya. Gracias, Ray. Gracias. Así está. Así está. A ver si ya nos dice Ray, Ray, o alguien nos dice si se escucha bien y ya no hay ese feedback. Muchísimas gracias por estar pendientes de la transmisión. Adelante, Caro, porfa. Entonces, simplemente lo que voy a hacer, se va a pulverizar durante 15 segundos, voy a subir a velocidad 10, y va a pulverizar, literal. Listo. Acá lo que va a hacer es como si fuera como el símil de azúcar pulverizada, azúcar cristalizada, pero obviamente no tiene el almidón de maíz que luego normalmente tiene. Entonces esta es simplemente azúcar y nos queda así. Vamos ahora simplemente agregar los demás ingredientes. Voy a colocar 200 gramos de mantequilla, la usé, la tengo fría en cubos, eso es todo. Voy a colocar 370 gramos de harina, igual. Entonces recuerda que esta pesa, entonces simplemente, aunque yo ya tenía todo pesado. Si tienes la Thermomix, te sugiero que con el cubilete siempre casquen los huevos. ¿Para qué? La idea es que no utilizar el vaso directamente. ¿Por qué? Porque una, se puede dañar la báscula, dos, si se nos rompe el huevito y nos queda algo de la cáscara o algo, no queremos que se nos caiga acá, y si el huevo sale mal, peor, no queremos que nos dañe la mezcla. Entonces utilicemos la Thermomix, que finalmente esta la vamos a lavar. Voy a agregar un poquitito de sal. Y voy a agregar un poquito de vainilla, acá también. Y voy a agregar, puedes agregar esencia de, pues realmente de lo que más te gusta. A mí me encantan estos aceites para todo. Entonces la verdad es que a esto, incluso a las galletas y también al fondant que yo preparo, les colozco. Voy a cerrar, coloco, y durante los próximos 25 segundos, velocidad 5, va a amasar. Ok, mientras está amasando... Ahí está, Caro. Muy ordenadamente, como siempre en la cocina, tenemos que tener mucho orden. Espacio, limpieza. Así es. Así es. Listo, ya está. Ya está. Entonces... Por aquí... Porque me encanta, porque vea. Ya. Ya quedó. Perdón, Caro. Pregunta Patricia Pulido. ¿Cómo se llama la receta en Cookidoo? Sablé. Sablé. Masa sablé. La masa sablé. Perfecto. Ok. Ok. Entonces esta, si tú sigues la receta de Cookidoo, la diferencia es... Pati, agrégale la esencia que yo le puse de limón. Si es que así lo deseas, o le pones de naranja. A mí me encantan esos toques cítricos. Pero, para no dejarlo solo de vainilla, pero lo puedes dejar de vainilla solamente. Y te va a decir que lo pongas en plástico fin. Yo soy muy obsesivita con el reciclar. Entonces, yo prefiero utilizar el mismo bote limpio donde tenía la mantequilla. Y simplemente la hago una bolita. Una bolita. Lo tapo. Bueno, la coloco acá. La tapo. Y la manto en el refrigerador. Eso es lo que vamos a hacer para que esta mantequilla, a pesar de que estaba dura. Miren, es muy maleable. Obviamente no la necesito tan suave. Por eso necesitamos que se vaya al refri. Y también, obviamente, depende de la temperatura de donde tú estés. Aquí nosotros estamos primavera. Entonces, necesito que esté mucho más fría. La voy a meter en el refri, más o menos como una hora aproximadamente. ¿Ok? La voy a meter yo directamente también en mi refri. Y saco, apareció la que yo ya había hecho. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Salir así después de un tiempo. Y la voy a amasar. Esta estaba bien así. Estaba en el refri, que fueron las que hice hoy en la mañana. Y si te fijas, está bien, bien, bien dura por la mantequilla. Entonces, yo lo que voy a hacer es la voy a colocar dentro de papel para hornear. Se puede hacer como dos capas. O yo uso mucho estos mats que son de, según yo, son de silicón. Pero los utilizo muchísimo porque así, por la parte ecológica. Porque no quiero estar en sucio y tire y en sucio y tire. Entonces, lo que voy a hacer es, hablando... Me tocó ponerme puntitas porque estaba bien dura. Entonces... Pero... Déjenme... Voy a cerrar esto acá. A cerrar esto aquí. Voy a apagar la Thermomix y la voy a mover para que me dé un poco de espacio. Recuerden, igual que la Thermomix se lava, entonces al ratito la pongo a lavarse solita. Y ya me ayudó. Yo utilizo estos mats tanto para hornear como para utilizarlo para hacer este tipo de... Para manejar estas masas. Entonces, lo que yo voy a hacer es... Voy a colocar la masa y la voy a medio aplastar ahí bruscamente. Pero voy a colocar otra... Otro mat en este caso. O lo pudieras hacer tipo con papel estrella o papel de... 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 De baking. Y voy a colocar dos palitos. ¿Para qué hago esto? Para que cuando yo estire la masa me queden... Todas mis galletas me queden igual de anchas. Igual de... De altas. Perdón. ¿Por qué? Necesito que estén parejas, pues para que queden lindas. Y dos. No quiero que unas me queden más gordas, unas más flacas. Y eso me afecte en el momento del horno. Entonces, por eso es que necesito que estén lo más parejo posible. Entonces, voy a colocar mis palitos así. Tapo. Y con un rodillo, ahí automáticamente va a estar el tope. El tope y lo más parejo posible. ¿Ok? Acá, simplemente, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar cortadores, los que yo quiera. Que esos mismos cortadores los voy a utilizar para cortar el fondante. ¿Ok? Entonces, acá, ¿qué puedes hacer? Mira cómo me quedan. Me queda... Fíjate. Toda pareja. Entonces, eso está bueno. Y voy a traer mis cortadores. ¿Me avisas si hay alguna pregunta? Sí, Caro. Vamos. Vamos a menos 15. ¿Ok? Para la hora. Ok. Ok. Gracias. Puedo hacerlas redondas, si es que quisiera tipo estas. Entonces, simplemente, pues cualquiera de estos cortadores te pueden servir. Los de metal, o estos de plástico, o incluso un vaso. Lo que pasa es que los vasos no te van a quedar el corte tan fino. O incluso estos, que es el que son de push, para el que hice el guante. Entonces, yo voy a hacerlos así. Simplemente aprieto. Estos me gustan porque cortan perfecto y te quedan muy lindos. Y yo lo que hago es estos, simplemente los voy a mover a un horno, a una charola. Si tú utilizas este tipo de mat, lo ponemos en el horno, lo único que te va a pasar es, en específico este, se va a ir haciendo como amarillito. Entonces, pero te duran años. Años, años, me estoy hablando de unos 10 años. Entonces, muchísimo tiempo. Estas, mira cómo te van quedando. Y lo que vamos a hacer es, voy a ponerlas en un... Mira, lo que te estoy diciendo. Si los pones en el horno, te va cambiando el color. Entonces, yo lo que voy a hacer es, las pongo así. Y las voy a llevar otra vez al refri. Mientras que termino todas las demás. Para que, con el frío, mantengan la forma. Y cuando se horneen, también mantenga la forma. Y no se me desparran, por decirle de alguna forma. Entonces, ya vimos cómo hacer la masa. Cómo estirarla. Recuerden los palitos. Voy a mover esto. Y ahorita nos vamos a, como opciones para decorar con funda. ¿Vamos bien? Ah. Todo bien. Ahí vamos. Pueden hacer tipo también con sellos. Tengo este sello que dice, made with love. Entonces, vamos a apretar. Pero apretan bastante fuerte para que sí se marque. Les voy a enseñar. Pero para que sí se vea realmente el estampado. Sí marcamos bastante. Ok. Y yo sí, en caso dado de que quiera moverlas, utilizo de estas cortadores que son para hacer pan. Pero para levantarla y no deformarlas. Entonces, si máximo, si necesito algo, simplemente lo volteo. Y acá quedó mi galleta. Entonces, voy a mover esto para tener más espacio y que pasemos a la decoración. Ok. Entonces, voy a mover esto. Saludos a todos los que se están uniendo. Gracias por estar aquí. Y si tienen alguna duda o comentario, váyanlo poniendo por favor en el chat y le iremos dando paso. Si por algo no se resuelve la duda durante la transmisión del invitado, por el tiempo que llevamos, como dijimos, es un maratón. Va a ir uno tras otro. Lo iremos respondiendo también a posteriori. ¿Vale? Y que nos vayan contando si hacen galletas normalmente y de qué galletas hacen. Ándale. ¿Cuáles me encanta para Navidad? Las galletas estas, ¿cómo se llaman? Ojo de buey. Si no me equivoco, son las que son rellenas de mermelada. Sí. Con queso crema. Sí. Me encanta. Las amas. O el jibre. Ay, qué deliciosa. Las galletas. ¿A quién no le gustan las galletas, Caro? Siempre son bien recibidas. Yo no te digo qué. Le estaba diciendo, Anette, que ahorita mi idea era tener dos. Obviamente la masa para hacer, la masa lista, las decoradas y unas para decorar. Y sorpresa. Esto... Yo tenía más galletas acá y me dejaron tres. Las demás fueron desapareciendo y eso que advertí que no las usaron. Pero bueno. ¿Qué te puedo decir yo? Así es. Bueno. Fondante. Obviamente las galletas normalmente son decoradas. Las decoran. Las decoran. Es muy tradicional con royal icing. Pero a mí la verdad es que me encanta decorarlas con fondante. ¿Y por qué el fondante? Yo lo hago en la casa. Entonces, si necesitan, si les puedes poner ahí. Bueno, ahí tú nos has hecho favor de ponerlos en las redes. En mi página está la receta que yo utilizo de fondante en la casa. Lo hago acá en la máquina. Y me encanta. Queda... Queda... Yo solo manejo este color. Y de ahí, simplemente en lugar de comprar diferentes fondantes de muchos colores y que me queden muchas obritas, este lo hago en casa y simplemente pinto la cantidad que necesite. ¿Ok? Entonces, acá para efectos de ahorita, pinte verde, rojo y un poquito de amarillo. Me van a decir, y esta que tanto presumo que no tanto ecológico. ¿Y por qué con tanta bolsa? Eh... El fondante y el aire no se llevan muy bien. Entonces, sí para guardarlo es o en contenedores herméticos o en bolsas. O vas a ver que yo ahorita voy a estar trabajando poniéndolos en... Los puedes cubrir el fondante mientras tanto con un vaso. ¿Ok? Me vas diciendo si se va viendo bien y si no, nos vamos moviendo. Se ve perfecto y nos quedan nueve minutos. Listo. Entonces, voy a... Como el juego de la botella de los dados, voy a ir poniendo el fondante aquí de diferentes colores, pero lo voy a ir tapando así para que no se me reseque. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Voy a estirar. La verdad es que fondante necesitas cuanto más delgadita la capa, mejor. A mí me encanta decorar que quede de milímetros el fondante. Esas capas gordas no me gustan y también en la receta del fondante es súper importante que hagas un fondante que sea rico porque muchas personas te dicen es que no me gusta porque es muy dulce, pero tú la verdad es que lo puedes... Puedes agregarle esos toques cítricos y la verdad es que queda muy rico y bien aceptado. Entonces, ¿y qué cantidad vas a utilizar? La verdad es que para las galletas cuanto más delgaditos te queden mejor y te va a rendir muchísimo. Entonces, no necesitas kilos de fondante para nada, sino muy poca cantidad. Y si llegas a tener la máquina, las máquinas para hacer pasta, ya sea la de la batidora Grandototota, que es eléctrica, esa te queda espectacular. Yo para hacer todos los pasteles, para cuando son cantidades mayores y hacer lazos y hacer figuras, me encanta. O incluso cuando tengo que hacer muchas bases para cupcakes o eso, simplemente pasas como si fuera la hazaña, pasas el fondante y te queda perfectamente delgadito. Y lo mismo, si tú utilizas ese tipo de máquina, te va a pasar lo mismo que con los palitos que hicimos las galletas, te queda igual de delgadito. Entonces, la idea es que nos queden de un milímetro o máximo dos, no más. ¿Cómo voy a hacer? Voy a tomar mi galleta, ya fría, voy a tomar el mismo cortador que utilicé y simplemente si este está liso, pues tal vez le puedo poner en este que tiene un bordecito, simplemente para que quede ahí un poquito más mono. Y lo voy a pegar con, le puedes colocar un tipo de dulce de leche o algo así, pero para que quede lo más limpio posible, el fondante se pega con agua. Entonces, y con muy poquitas aguas vas a trabajar con gotas. Te pido que tengas un contenedor, pero con literal gotas de agua, porque no quieres que se te caiga por accidente un vaso con agua y estás el fondante y se hace un desastre. Entonces, mira, se pegó solo con agua. Y aquí, si tú quisieras alguna decoración, vamos a trabajar con estos mismos cortadores. Entonces, puedes trabajar. Si hubieses hecho que yo te quería enseñar que yo hice un muñeco de nieve y lo moví sin querer. Antes, es más, ya se lo comieron. Ah, no, acá está. Entonces, ¿un error? Todavía no se lo comen. Ya casi. Mira, ya se quedó muy bien. Lo estuve moviendo porque lo puse en el horno chiquitito y los moví caliente. Entonces, por favor, ten cuidado. Acuérdate que caliente finalmente no está estructurado, no está duro. Entonces, se le rompió la patita. Pero acá a este, la idea era cortar este mismo en fondante y aquí haces el muñeco de nieve. Ok. Acá me toca hacer uno sin piernita. Puedes utilizar este tipo de cortadores. Puedes utilizar estos que te había dicho. Entonces, en este caso, lo que vas a hacer, vamos a hacer uno blanco con blanco. Estos cortadores como de push, coloco y presiona bien, 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 bien fuerte sin apretar el push que tiene aquí porque quieres levantar el fondante acá. Ya, en este momento, vas a colocar unas gotitas nuevamente de agua, colocas tu galleta y ahora sí, sueltas y automáticamente se pega. Ok. Entonces, aquí ya tenemos nuestra primera galleta. Muy, muy sencillo la decoración, pero ahí está. Vamos a hacer otra. Vamos a hacer, ¿qué te parece si hacemos una? Vamos a hacer una verde, de base verde. Y van a ver que esto parece, dijera, no, esto no alcanza para nada. Esto alcanza para muchísimo fondante. Siempre y cuando lo hagas delgadito. Recuerda que cuanto más delgadito, mejor. Estos rodillos vienen incluso con unos aros que hacen la función que te había comentado, de los palitos. Pero yo prefiero que queden más delgados, por eso se los quito. Entonces, y bueno, también es práctica. He trabajado tantos años con esto que pues ya te queda. ¿Listo? Entonces, este haces uno verde. Vuelves a ponerle agua. Y voy a agarrar mi otra galleta. Acá la puedes modificar, la puedes hacer. Ok. Y acá le puedo agregar, por ejemplo, como estamos en Navidad, le voy a agregar una estrella. Que sea una estrella. Y acá, a mí me gusta hacer mucho las galletas o los cupcakes, porque no tiene que ser toda perfecta y todas iguales. Entonces, cada una tiene su personalidad. Puedes colocar qué tal si pones los nombres de las personas. ¿A qué me refiero? Pones las iniciales de las personas. Entonces, en la mezcla de las galletas te quedan pues lindas. Ok. Estas las voy a dejar en blanco, pero la pudieras pintar en dorado o en plateado. Y te quedas. Ok. Qué bellas. Claro, por aquí nos dicen, perdón, desde Perú, que incluso utilizan cereales como kiwicha, quinoa, harina de frijol de palo, que es el cajanus cajan, y otros como fortificados. Gracias por la contribución, María Antonieta. Un abrazo hasta Perú. Y nos quedan dos minutitos. Ok. Entonces, este, lo que voy a hacer es usar el mismo cortador que utilicé para cortar la masa. Y aquí voy a cortar, a pegarla. En esta sí le apreté para que me marcara y sobre esta voy a decorar. Entonces, pego otra vez acá. Váyanse después a mi página y ahí les pongo el close up para que la vean más linda. Ahí nos ayudaran a poner los links, me imagino. Aquí ya está. Y entonces aquí poco a poco le voy a ir decorando con cada una. Entonces, me voy por tiempo, me voy a mover esto, voy a traer las otras, las otras galletas. Y la verdad es cuestión de tiempo que tú le dediques a esto. ¿Cuánto tiempo? Pues la verdad es que el tiempo que te quieras dedicar. Porque hay veces que podemos hacer, en galletas es muy 3D, pero si haces esto mismo con unos cupcakes, puedes hacer ya más volumen. Puedes hacer pingüinos, puedes hacer arbolitos de pie, entonces le das más 3D, más dimensión. Entonces, te recomiendo tener acomodado tus galletas en una base del mismo color tipo navideño. Y luego las acomodamos con los colores intercalados para que no nos queden todos los blancos juntos, sino que nos queden, pues, distribuidos. Y así le vamos a ir haciendo. Ahorita yo termino de tarea mi guante. Entonces, van quedando así. Preciosas, Caro. Preciosas y seguro que estarán deliciosas también. Estas son, estas quedan ricas. Estas quedan ricas. Por aquí dicen, qué lindas, dice Elizabeth. Gracias, Eli, por estar aquí. Eli también es fan de hacer galletas. Acá le pueden meter nombres de las personas, las letras. Entonces, pues, quedan, es un detalle lindo. Maravilloso. Pues, mil gracias, Caro, por tu tiempo, por la dedicación, por compartir, por ser parte de la comunidad Papá Chamé. Como siempre les digo, vuelvan cuando quieran y es fantástico volvernos a encontrar. Te deseo lo mejor. No es que nos queramos ir y dejar a Caro, pero Caro está en Sudáfrica y viene un corte de luz. Entonces, no queremos quedarnos colgadas. A las 8, o sea, ya se va la luz. Un abrazo grande, apapachador y muy felices fiestas. Y si alguien necesita la receta de las galletas, directamente ya se las di, pero la quieren, o quieren ver las galletas más cerca, o la receta de fondant, en mi página, en Cocina con Caro Moyano, ahí está, o me mandan un mensaje y ahí tengo otro video de cómo explico ya el detalle de cómo hacer el fondant casero. Maravilloso. Sigan a Caro Moyano, ahí en Instagram, en Facebook, la verdad es que prepara unas cosas espectaculares y cualquier duda que tengan también con ese maravilloso robot de cocina, pues ahí está, Caro, porque nos da muchísimos tips para sacarle el mejor de los provechos. Caro, linda noche para ti. Abrazos grandes. Mil gracias, gracias por la invitación y pendiente de todos tus éxitos. Gracias. De todas las transmisiones de los demás participantes. Mil gracias. Un abrazote, cuídate mucho. Bye, bye. Pues ella ha sido Caro Moyano de Cocina con Caro Moyano, nos ha enseñado a hacer unas deliciosas galletas navideñas con esas decoraciones que la verdad muchas veces aquí no nos da hasta un poco de pena comérnoslas, porque salen tan lindas que dices, ay, no puede ser. Saludos a Nueva York. Gracias, Milly, desde Ella es cubana y ellos hacen lechón asado con gris y yuca en Navidad. Por aquí también nos han ido compartiendo Laura Saldívar. En Francia se come foie gras, que es el hígado de pato preparado y cocido en su grasa típico de Navidad. Por aquí también, saludos desde Toluca, Jess Ávila. Cuéntanos, Jess, ¿qué haces en Navidad? ¿Qué plato no puede faltar en tu mesa? Por aquí en... déjenme ver, he ido poniendo todos los mensajes, pero este... pues se van pasando conforme vamos avanzando. Argentina, asado, asado y asado. Empanadas y piononos, ¡qué rico! En México, pavo, romeritos, bacalao, ensalada navideña o ensalada de manzana. Ray Martínez, en USA, aunque parezca extraño. Tamales, ¡qué rico, Ray! De hoja de maíz, de hoja de plátano, ¿de qué los rellenan? Por ahí se dicen que en México podemos encontrar más de 500 recetas de tamales, dado que se hacen dulces y salados, prácticamente la preparación puede ser de cualquier forma. Iniciamos antes esta transmisión, dado que, pues, el corte, como les comentábamos, llega a Sudáfrica, que es este primer país que nos abre hoy el segundo maratón navideño a Papá Chamé. Y la verdad es que, pues, iremos haciendo un recorrido a lo largo del mundo y me encantaría que nos dijeran los que van llegando cuál es ese plato dulce o salado que preparan en estas fechas que no falta y que al final se vuelve parte de la tradición, no del país, sino familiar, ¿no? Cada quien tiene su manera de hacer los tamales, cada quien sus galletas, su pavo relleno, y la verdad es que sería maravilloso que nos lo compartieran. Carmen Julia dice, hallacas, pan de jamón, dulce de lechosa, ponche de crema, ensalada de gallina, todo delicioso en Venezuela. Y eso me ha hecho pensar, Carmen, que en Venezuela, me he recordado, hacen también el pastel negro, ¿no? O este como tipo fruitcake, que ponen a maridar con mucho tiempo de anticipación los frutos secos, las frutas cristalizadas para hacer un delicioso pan. Y que en otros lados se conoce como fruitcake. Justamente el día de ayer en la sala de Clubhouse, que tenemos cada miércoles, bueno, miércoles de cada dos semanas tenemos sala en Clubhouse hablando de gastronomía multidisciplinaria. Y hablábamos de las diferentes preparaciones que tenemos y cómo es que también algunos ingredientes o algunas recetas han llegado y han trascendido fronteras que no nos imaginábamos. En el caso de México, México, el pavo en sí, lo que es el guajolote, es originario de México y hoy en día está, pues, por todo el mundo. Por aquí Guadalupe Barba nos dice, poncha y ensalada de manzana. Gracias, Guadalupe, por compartirnos. Y, por ejemplo, pensar con Italia, ¿no? Se preparan una sopa o un caldo de ave o... Sí, normalmente es un caldo de ave en el que le ponen los tortellinis rellenos, ¿no? Entonces, una pasta con caldo que a lo mejor no es muy habitual para algunos que no somos de por ahí. Lo típico también, no falta la lasaña y en alguna ocasión probé una lasaña no hecha con pasta, sino con crepes, lo que son las crepas. La misma masa de crepes, muy fina y era una cosa espectacular. También algunos embutidos, principalmente, entre ellos, el cotequino, que es una especie de salami con un toque de naranja fabuloso. ¿De qué otros países podemos hablar? Cuéntenme ustedes de dónde se están conectando y cuál es ese plato tradicional. Gracias, Caro, por haber estado aquí con nosotros. Iremos avanzando. Tenemos un maratón lleno de sabores. Y pensando, otro país, por ejemplo, Montenegro, que está en Europa, es este país muy pequeñito, con frontera o con las orillas, las costas del mar Adriático, frente a Italia. Ellos tienen un postre muy tradicional, que es un tipo de buñuelo, pero no es este buñuelo como si fuera precisamente una galleta o una crepe, sino es un buñuelo redondo que endulzan con miel. El caso, por ejemplo, de España, pues los embutidos y las gambas, por ejemplo, al inicio de las cenas o de las comidas, no faltan también con algunos tipos de queso o algunos sardinas o arenques. Y de lo más tradicional, pues también son el cochinillo asado, pescado, ¿no? Como plato principal. Y de sus postres maravillosos, pues las mesas se llenan de turrones, de mazapanes y de polvorones. ¿A quién le gusta esta época? Váyanme contando por ahí quién está, se sigue uniendo con nosotros y por favor, díganos qué plato dulce o salado no falta en sus mesas. En Costa Rica también es tradicional el pavo y los tamales. En Colombia también por ahí hacen pavo asado, perdón, en Costa Rica me quedé pensando también en las costillas de cerdo, es algo muy habitual. Si nos vamos a Canadá, están los pavos rellenos o los pavos bañados en algunas salsas, principalmente agridulces y acompañados de puré de papa, de patata o de puré de... ¡Ay, se me fue! De calabaza, ¿vale? De zapallo, ¿vale? Para algunos otros países. Saludos a los que nos están viendo. Por favor, denle like, comenten, participen con nosotros a lo largo de esta transmisión que estará hasta las 8 de la noche en México Central. Revisen su zona horario, pasen la voz. El video se va a quedar aquí guardado y también lo vamos a subir a nuestras redes sociales. Pero me encantaría, tú que nos estás viendo, nos digas cuál es ese plato tradicional que no falta en tu mesa en estas fechas. María Romo dice, felicidades por tan importantes eventos. A mí me encanta esta temporada, aunque me pongo nostálgica y sí soy muy comelona. Me gustan todos los platillos, los disfruto mucho, pero me dicen que todo con medida, nada con exceso. Exactamente, Mari. En estas épocas, la verdad es que, pues, a los que nos gusta comer, nos aprovechamos de... Pero, efectivamente, todo con medida. Y precisamente hablando de las bebidas, la cantidad o lo que podamos ingerir para cuestiones de brindis, o a lo mejor hacer... Nos hablan del ponche de crema, ¿no? En países como Venezuela, como Colombia. En México está el ponche de frutas, que es una bebida hecha a modo infusión en la que se utiliza flor de hibiscus o lo que es la flor de jamaica. También se pone un poco de tamarindo y algunas frutas como la caña de azúcar, el tejocote, que también en otros lados en El Salvador y en el Ecuador le llaman manzanitas, ¿vale? Es una frutita anaranjada. Al rato me voy a servir un ponche que preparé para ir acompañando aquí el maratón y se los voy a mostrar. Le ponen también ciruelas pasas, uvas pasas, manzanas, guayabas y todo esto, pues, se pone a modo infusión para que cueza la fruta. Importante hacer dos herbores, ¿vale? Lo ponen todo a cocer, hacen dos herbores para que vaya soltando precisamente el sabor, todas las frutas que se están cocinando ahí. Y después, pues, se sirve habitualmente en México, lo ponemos en jarritos o en recipientes de barro, muy calientito, se puede tomar así o también se bebe con un poco de bebida alcohólica. Hay quien le añade tequila incluso o le ponen también ron. Así es que para los fríos también es bastante bueno porque nos hace entrar en calor. Un tecito o un ponche de frutas bien calientito. Por aquí dice Laura Saldívar, con piquete. Exactamente, en México decimos con piquete cuando le añadimos a la bebida algo de alcohol. Pero como decía Mari, todo con medida. Mari, ¿no me dijiste cuál es ese plato tradicional que tienes en tu mesa? O por ejemplo, Mari Romo, que es de Aguascalientes, México. ¿Cuál es lo típico que se pone en las mesas navideñas de las familias de Aguascalientes? Cualquier duda, comentario, sugerencia, váyanos diciendo. También está, por ejemplo, Chile, que bueno, al rato, en la tarde vamos a tener a una invitada desde Chile. Ellos, lo que son las empanadas, también el tipo de asados, ¿no? Un poco como Argentina, como Uruguay. Y pasteles, un pan muy especial que le llaman pan de Pascua, que lo veremos al rato. Muchos saludos, Ale. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Al ratito te vamos a ver aquí en pantalla con nosotros. Así es que, ¿cómo celebran ustedes estas fechas? ¿Cómo cierran su año? Yo, pues, muy contenta en este 2022 de que podamos seguir creciendo la comunidad Apapachame. Ya hemos cumplido 235 charlas que llevamos desde que reactivamos la comunidad de manera virtual. También, más de 200 invitados en los que hacemos lives los lunes y los jueves. Ya hablamos de gastronomía, cultura y emprendimiento. Seis foros virtuales que hemos tenido a lo largo de este tiempo. Que la verdad es que se dice fácil, pero el trabajo que hay detrás es muchísimo. Y yo, pues, siempre muy honrada y agradecida de todos aquellos que creen en el proyecto de Apapachame, que creen en mí, Leticia Zárate, y que me permiten, ¿no? Este, tocar su corazón, acercar los conocimientos y las experiencias de los invitados. Pues, siempre es muy enriquecedor. También hemos hecho por ahí ocho conferencias ya. 101 recetas que tenemos en papel y que las tenemos compartidas todas en las redes sociales. Aunque tenemos otras en el cajón. Para el 2023 hay una sorpresa precisamente con las recetas de Apapachame. 5 talleres gastronómicos virtuales, espacios colaborativos también en el tema del emprendimiento y 23 salas en Clubhouse en donde hacemos un ejercicio de unir a la gastronomía con cualquier otra disciplina. ¿Cuál es tu oficio? ¿Cuál es tu profesión? Y de qué manera lo podemos vincular a la gastronomía. Así es que ha sido un ejercicio súper impactante y muy demostrativo porque hemos aprendido muchísimo de cómo la física, la química, la electricidad, el turismo, la administración, la psicología, la historia, la antropología, la biología, tienen que ver todo con gastronomía. Y es que de verdad nos llevamos unos resultados en estas salas maravillosos, ¿no? Que no nos creemos. Así es que, pues, gracias por mantenerse cerca de la comunidad de Apapachame. Aquí está el link de nuestro Linktree para que de ahí los pueden canalizar a todas las redes sociales. Estamos, pues, prácticamente en todas. Y la intención de este espacio, pues, es que precisamente todos tenemos algo que decir, todos tenemos algo que aportar, algo que aprender uno de los otros, que compartamos conocimientos y, por supuesto, también, pues, de momentos agradables. La comunidad de Apapachame ha crecido mucho, sigue creciendo. Ya estamos en 57 países con seguidores. Y, pues, para mí, la verdad es que es un gran, gran honor. ¿Quién más anda por ahí que no me ha contado cuál es su plato tradicional, dulce o salado de estas fechas que no falta en la mesa de su casa? Por favor, váyanos poniendo por ahí. Gracias por sus likes, por sus corazones. Ayuden a compartir también este video y, pues, manténganse aquí pendientes. Yo estoy esperando a que venga nuestra siguiente invitada. Nos vamos a enlazar hasta la ciudad maravillosa. Mi segundo hogar, Barcelona, en Cataluña, España. Y, precisamente, hablamos un poquito de la comida catalana y de la comida de aquella gran región del mundo. Ya está por aquí, de hecho. Y, para no hacerla esperar, ¿qué les parece si de una vez iniciamos con nuestra siguiente invitada? Rápidamente, aquí, Caro, que es colombiana, pero que ha vivido en muchas partes del mundo, nos pone, Colombia, siempre hay natilla, buñuelos, buñuelos, diferentes a los de México. Gracias, Caro, por compartir. Curioso el tema de los buñuelos, porque, efectivamente, se hace en muchísimas partes del mundo. En el caso de México, los buñuelos son a tipo tortilla como para burrito, o sea, quedan muy grandes, y se bañan en una miel o en una melaza de piloncillo, o de panela, o este, que se conoce también en otros países. Así es que, gracias por seguir compartiendo. ¿Quién más anda por ahí que nos diga cuál es ese dulce o plato salado que no falta en estos días? Voy a unir por aquí, ya está Agatha Alvero. Déjenme ver, porque... Perdón, eh, pero estoy por aquí dándole. Nos vamos comunicando de diferentes maneras, ¿no? A ver, ya está por aquí Agatha, la voy a unir, y gracias de verdad a todos por estar aquí. Qué gusto verles y volvernos a compartir un ratito este día tan especial para todos en estas fechas. Mi querida Agatha Alvero, desde nuestra querida Barcelona. ¿Cómo estás? Sí, muy bien, y me gusta estar aquí. Después de tanto tiempo, igualmente sí, pero no, 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 no. Gracias, Agatha, la verdad es que es un gusto. Agatha fue de nuestras primeras invitadas cuando reactivamos la comunidad Apapachame en el 2020, por ahí de mayo. Así es que, esta es tu casa, Agatha, lo sabes siempre, y de verdad es que para mí es un privilegio y un honor que nos sigamos manteniendo y siguiendo la pista. Me encantamos de venir a la noche. ¿Cómo estás? Todo bien, Agatha, pues emocionada, contenta, este, aquí desde México, desde el corazón de México, transmitiendo y pues buscando que la comunidad Apapachame deje ese granito de arena de conectarnos a través de la gastronomía y de la cultura, y pues esa es la mayor intención, que podamos ser una gran familia. Gracias, Agatha. Gracias, Agatha. ¿Es posible? ¿Sí? Si no, no, no. Si no, no, no. Si no, no, no. Claro que sí. Y mi armario de tránsito. Sin problema, claro que sí. Ahora viene Agatha, este, estamos aquí pendiente de que ella vuelva. Por favor, como les digo, ¿cuál es ese plato dulce o salado que no falta en sus mesas? Hoy vamos a hacer un pequeño viaje por el mundo a lo largo de este maratón, compartiendo esos sabores de casa, de mucho amor, ¿no? De tradición, este, y que, pues, nos marcan, la verdad, porque al final, pues, la gastronomía está presente en nuestro día a día y hablando de celebraciones mucho más. Así es que, bienvenidos a los que se están uniendo. Gracias por estar aquí. Veo aquí Betty Blancas, Lucy Gastelum, Karina Mayori, Che Pedro Estrada, un abrazo. ¿Qué se come allá por Yucatán? Cuéntenos. Vera Cabrera, gracias, hasta Perú, un abrazo grande. Hasta Querétaro, gracias Bernardo por estar aquí, por todo tu apoyo siempre. Lourdes Granillo, Latino Radio TV, gracias, abrazos fuertes hasta Miami. Marían, Mariana, ¿cómo te va? Bienvenida, gracias por estar. Y en lo que viene, Agatha, ustedes vayan diciéndome cuál es ese plato, que no se pueden faltar. Y aparte, estos platos que en ocasiones, a lo mejor desde muy pequeños, emprendimos o ayudamos en casa a hacerlos, ¿no? Es curioso porque al tiempo pareciera que no lo sabemos hacer, pero que de un día a otro llega como que esa magia y nos ponemos con ello. A mí me pareció y me resultó hace tres años en el que me tocó hacer el bacalao a la viscaína, que es algo que no puede faltar en mi casa porque es el plato favorito de mi papá. Y aprendimos él y yo a hacer este bacalao y la verdad es que dices, ¿y en qué momento? Sí, sí que ayudábamos y sí que veíamos a mi mamá hacerlo, pero no teníamos las cantidades, ¿no? Entonces, pues ese instinto que nos va llevando y cuando lo cocinamos y nos dejamos guiar por el corazón y por esas palabritas o esos mensajes que nos van diciendo aquellos que hacían con tanto cariño esas preparaciones para todos nosotros. Todos tenemos una, tuvimos una abuela o tenemos una abuela, una tía, una prima, un hermano que cocina delicioso y que siempre se ha quedado como esa receta de familia, ¿no? ¿No lo creen? Así es que cuéntenme ustedes cuál es esa receta que los marca en su casa y que siempre está presente, ya sea dulce o salada, sería maravilloso que nos lo compartieran. Ya está por aquí Agatha, la volvemos a unir a la transmisión. Gracias a todos. Sí, vale, vale. Es que nos he encontrado preparando porque está en el redal. No te preocupes. No pasa nada en lo que haga. Gracias a quien se sigue conectando y Chapita Guamuchil dice en casa pavo con relleno y sopaipillas chihuahuenses. Uy, nos tienes que decir y explicar qué son esas sopaipillas chihuahuenses, chapita. Luego, al rato en la tarde cuando te toque tu turno, nos lo vas a explicar porque eso debe estar espectacular. A ver ahora. A ver ahora. Súper. Qué bien, me alegro. Disculpad. No pasa nada, Agatha. Gracias nuevamente por este ratito que nos das. Cuéntanos así, a grosso modo, claro, los platos en estas fiestas son muchísimos, tanto dulces como salados, también las bebidas, pero ¿qué no falta en una mesa catalana, Agatha? Pues mira, en una mesa catalana la comida es una comida sencilla en realidad. Es una sopa, pero una sopa que para hacer el caldo nos pasamos horas, ¿vale? Entonces, yo que soy el anfitrión el día de Navidad, aquí en mi casa, tenemos 20, a las 7 de la mañana me despierto y preparo un caldo, un caldo que lleva cerdo, ternera, lleva una... ¿se me oye bien? Porque yo me oigo con eco. Yo te escucho bien, a ver si la audiencia nos dice algo, pero yo te escucho perfecto, ¿eh? Lo que sí es que si tu cámara la moda es más bien para el otro lado... Ah, sí, no. No, para el otro. Exacto, para que no te tapes, ¿sabes qué pasa? Que te aparece el logo de StreamYard, que es la plataforma, entonces, si te pones un poco para el otro lado, mucho mejor. Muy bien. Ahí está. Entonces, ese caldo que se prepara con todo el amor y que lleva huesos de ternera, huesos de jamón, también al final le ponemos una, lo que llamamos una butifarra, butifarra negra y blanca, que eso lo echamos al final, y también algo muy rico que le llamamos pelota, que es una mezcla de carne picada de ternera y cerdo, más ajo, perejil, también un poco de pan empapado con leche, ¿qué más? Ajo perejil, sal, pimienta, huevo y pan rallado. Y entonces, hacemos una bola que echaremos al final del caldo para que caja todo el sabor y se cueza. ¿Sí? Ok. Y entonces, ¿cómo se come eso? Dirás, bueno, esto es un caldo, Pues, lo que hacemos después es una sopa con lo que llamamos galets, que es una pasta con forma casi de caracola de mar, pero muy grande, porque es fiesta, es un día, ¿no? que hay que hacer algo especial. Y entonces, quiere decir que en cada plato cabrán uno o dos galets de grandes que son, ¿vale? Y toda la carne y las verduras que habremos echado a ese caldo, que le hemos puesto zanahoria, puerro, apio, nabo, chiribía, no sé si, ¿sabéis lo que es chiribía? Yo sí, pero si lo puedes explicar, sería maravilloso. Es una raíz, una raíz que le da muchísimo sabor al caldo, es una raíz muy humilde, pero que de verdad en cremas queda muy bien, da un sabor, ¿cómo se diría? Un sabor entre dulce y, no sé, como a fruta. Uy, ahora se ha perdido. Ahí estoy, ahí estoy, Agatha. Entonces, con ese caldo, esa sopa que nos hemos comido, sería el primer plato. De segundo, se prepara todo lo que ha hervido en esa olla, se pone en una bandeja, pensar que también en esa olla ha hervido patata, papa, que le llamáis vosotros, y col. Entonces, todas las verduras, más la papa, más la col, más esas carnes, se ponen bonitas en una fuente, una fuente para nosotros sería un plato grande, ¿sí? Una bandeja, ¿no? Una bandeja, claro, pero la fuente normalmente es como más bonita, como un plato así, grandote, ¿no? Y entonces, eso sería el segundo, que con aceite de oliva extra virgen, sal y pimienta, se comería de segundo. Pero habría un tercero, y sería como el pago, es una locura, el día de Navidad es una locura. Y entonces, este pollo, que normalmente es un pollo de crianza, de granja, más grande, tipo pavo, ¿no? Grande, grande. Pues ese pollo se habrá guisado en el horno con fruta desecada, por ejemplo, pasas, higos secos, que ahora me salía en catalán, higos secos, manzana también, canela quizás, entonces un pollo súper rico, que ha estado rato y rato en el horno. Eso así, solo para empezar. Solo para empezar. Es una locura ese día, es una locura. Y además, normalmente, hacemos un aperitivo, que aquí en España, ya sabes, que hacemos unos aperitivos tan importantes, que después, ¿quién come? ¿Sabes? Era bueno, pero bueno. O sea, que un poco, esto sería, esto sería. a esta sopa o a este plato maravilloso, ¿cómo lo llaman? ¿Cómo lo llaman? Exacto. Esto se llama escudella en catalán. y escudella pasa como con la paella, que coge el nombre del recipiente con el que antiguamente se comía. No se cocinaba, sino se comía. Entonces, la gente comía su escudella en la escudella, que era un, como un bol. ¿Vale? Ok, ok. Ok. sí, sí, sí. Ok, ese es el significado como tal. Y a esta sopa de Navidad, ¿no? Pues la acompañan en diferentes momentos a la mesa. Sí, 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 sí. El 25, básicamente el 25. Ok. El 24, que para vosotros es una fiesta, yo lo sé, muy importante. Nosotros en casa lo que hacemos es que nos juntamos mis hijos, mi marido y yo, los cuatro, y hacemos una cosa más íntima. Pero hoy sería pescado más. Marisco, patés ricos, ¿no? Fuá, quesos buenos que aquí en España y en Francia tenemos muy buenos. Entonces, bueno, eso sería. Sí, sí, sí. Y perdona, y me he dejado el 26, porque nosotros celebramos el 25 y 26. Tres, tres seguidas al hilo. Y el 26 en Cataluña, que no en el resto de España, comemos canelones. Entonces, los canelones, bueno, entiendo que, ¿vosotros tenéis en México canelones? No es algo habitual, se conocen, pero no es algo habitual, ¿no? Vale, vale. Entonces, sería una pasta italiana rellena de una mezcla de carne también otra vez de pollo, ternera, cerdo, guisadita, y entonces, se hacen rollitos, que son los canelones, se cubre de bechamel y se gratina al horno. Y eso sería, eso sería el primer plato. Y si queda hambre, por si las dudas, ese pollo que hemos dicho que se comía el día de Navidad, podría ser también el día de San Esteban, que es el 26. Ok, 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 tienen lo que es la noche buena del 24, el 25 Navidad, con esta sopa de Navidad escudella, fantástica, y el 26 en tradición, el San Esteban, ¿no? Se va, sí, es lo de los canelones. Que sería de los canelones que no pueden faltar. No, exactamente, exactamente. Ah, y para beber siempre vinos buenísimos que tenemos en esta tierra y cava, que ahora, bueno, es un vino espumoso que recibe muchos nombres, pero que cava casi todo el mundo nos entiende. Exacto, exactamente, el cava, que no falten las burbujas, ¿no, Agatha? El brindis, exacto. Mira, voy a coger una copa de aquí, de aquí, para brindar, ¿vale? De estar vacía, no se brinda con copa vacía, pero oye, pero al menos. Lo amerita, lo amerita. Vale, pues eso. Fantástico. Con esta copa brindo a vuestra salud y os deseo feliz Navidad. Muchísimas gracias. Gracias, Agatha. Igual para ti, es recíproco el cariño, la admiración. Cuéntanos rápidamente a qué te dedica Agatha y este proyecto fantástico de Inspira Gastronomía, que por favor les pido a todos que sigan a Agatha en sus redes. Pues mira, Leti, yo como tú, he hecho un recorrido muy variado, porque empecé montando una aula de cojín en un mercado, eso me llevó a montar más proyectos parecidos y a colaborar mucho con el Ayuntamiento de Barcelona y con sus mercados, pero en estos momentos, pues mira, acabo de publicar, lo tengo aquí, pero mira, un libro de un recetario, Sí, 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 qué emoción, qué chulo, no, muy chulo, de hecho, es una colaboración que he hecho con la Universidad de Girona y la Cátedra de Océanos y Salud Humana, y qué quiere decir eso, que esta cátedra ha estado estudiando los peces que en estos momentos están abundando más en el Mediterráneo debido al cambio climático, el título es en catalán, pero os lo traduzco rápido, es la cocina del mar que llega, el cambio climático en nuestro plato, ¿vale? Y era alguien más, pues la idea era, por mi parte, coordinar que cocineros y cocineras de la Costa Brava se dieran recetas con estos peces elaborados con estos peces para darlos a conocer y para que nos conciencemos de que probablemente el pescado que hemos comido siempre se está agotando o está yendo viajando aguas más frías y tendremos que consumir otro tipo de pescado, es así, adaptarse y bueno, este es un proyecto que he disfrutado muchísimo, la verdad. y...